El Departamento de Educación implementará como parte del proceso de evaluación un sistema de apoyo al liderazgo efectivo del docente. Este sistema es uno justo, adecuado y dirigido a promover el aumento en la ejecución del estudiante para asegurar que los maestros y directores de escuela a través de la isla reciban un desarrollo profesional de alta calidad, el cual es necesario para apoyar su crecimiento profesional y mejorar su práctica didáctica. Para validar los instrumentos y rúbricas del sistema piloto de evaluación, se impactaron 281 escuelas y en el año 2015-2016 se extenderá al 100% de las escuelas. A partir del 2013 al 2015, se llevó a cabo la implementación piloto del sistema de evaluación del maestro y director de escuela. En el año 2013-2014, se realizó la implementación de la evaluación piloto a las escuelas prioridad SIG. En el año 2014-2015, comienza la implementación de la evaluación piloto en las escuelas de enfoque, prioridad y excelencia, utilizando el nuevo instrumento de evaluación. En el año 2015-2016, se implementará de forma piloto el sistema de evaluación para todos los maestros y directores de las escuelas públicas de Puerto Rico. Para el año escolar 2016-2017, el sistema de evaluación a todos los maestros y directores de las escuelas públicas de Puerto Rico será operacional. El ciclo de evaluación del maestro y del director de escuela consta de cinco pasos. Paso número 1. Presentación y orientación de la rúbrica del sistema de evaluación. El propósito de esta orientación es discutir con los maestros y directores de escuela el ciclo de evaluación, anejos de evaluación, guía para la visita a la sala de clases y clarificar cualquier preocupación sobre el sistema de evaluación. Paso número 2. Visita de observación. Evaluación formativa. Que son visitas formativas. Visitas que realiza el director de escuela, facilitador docente y superintendentes auxiliares. ¿Cuál es el propósito de las rúbricas? El propósito de las rúbricas es evaluar y administrar los anejos de evaluación y las rúbricas. Las rúbricas del sistema de evaluación del maestro son... SEM 03-A. Visita de observación a maestro. Rúbrica relacionada a la dimensión de la docencia. SEM 03-B. Rúbrica relacionada a la dimensión de desarrollo profesional. SEM 03-C. Rúbrica relacionada a la dimensión de deberes y responsabilidades. Los facilitadores de la docencia ofrecerán apoyo al maestro considerando varias modalidades y estrategias de intervenciones diferenciadas. Según las áreas y oportunidades de los maestros y la guía de intervenciones de alta calidad. Paso número 3. Reunión post-observación. ¿Por qué es importante discutir las visitas? El propósito de estas visitas es discutir con el maestro y el director de escuela las observaciones y hallazgos de su ejecución profesional, proveyendo retroalimentación y discutiendo las áreas de fortaleza y de oportunidad. Paso número 4. Reunión de evaluación sumativa. ¿Cuál es el propósito de la reunión de la evaluación sumativa? El propósito de esta reunión es discutir con los maestros y directores de escuelas su ejecución basada en observaciones formativas. En el caso de los maestros, el 80% se adjudicará a base de las dimensiones docencia, desarrollo profesional, deberes y responsabilidades. El 80% que se adjudicará al director de escuela corresponde a las siguientes dimensiones. El restante 20% de la puntuación consiste en adjudicar el crecimiento del estudiante basado en los resultados de las pruebas estandarizadas. Una vez finalizada la SEM 05, se adjudica a los niveles de ejecución para los maestros y directores de escuela. Paso número 5. Crear plan individual de desarrollo profesional. ¿Cuál es el propósito de redactar un plan individual de desarrollo profesional? El propósito del plan de desarrollo profesional en individual es apoyar de forma significativa el crecimiento profesional. ¿Cuál es la diferencia de un plan individual de desarrollo profesional de un año y de dos años? La diferencia del plan individual de desarrollo profesional es que los maestros y directores con nivel de ejecución ejemplar o competente redactan un plan individual de desarrollo profesional anualmente, mientras que los del nivel de ejecución de mínima o inadecuada redactan un plan individual de desarrollo profesional por dos años. Los maestros y directores de escuela de nuevo ingreso de 0 a 3 años en el Departamento de Educación serán evaluados anualmente. Participarán en un proceso de inducción para recibir atención especial y apoyo del personal del Departamento de Educación de Puerto Rico. Los maestros y directores de escuela con estatus transitorio, probatorio o matriculados en carrera magisterial serán evaluados anualmente con un ciclo completo de evaluación con todas las visitas y pasos. Los maestros y directores de escuela con estatus permanente serán evaluados El primer año de implementación, con un ciclo completo de evaluación con todas las visitas y pasos. El segundo y tercer año de implementación, nivel de ejecución ejemplar o competente. Desarrollarán un plan individual de desarrollo profesional y recibirán una visita formativa anualmente y una evaluación sumativa cada dos años. Nivel de ejecución mínima o inadecuada. Desarrollarán un plan individual de desarrollo profesional cada dos años. Con apoyo del director de esa escuela y del personal del distrito, tendrán las visitas y pasos del ciclo de evaluación anualmente para revisar el progreso, mejoramiento y aumento de la efectividad. El sistema de apoyo al liderazgo efectivo del personal docente es una excelente oportunidad para desarrollar procesos, procedimientos y sistemas que permitan un progreso continuo a largo plazo. De esta forma, este sistema comprensivo de evaluación sirve para ofrecer apoyo a la docencia, a maestros y directores de escuela para impactar la ejecución del estudiante. Juntos, mejoraremos la ejecución, la calidad y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Juntos, mejoraremos la ejecución, la calidad y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Juntos, mejoraremos la ejecución, la calidad y los procesos de enseñanza y aprendizaje.